La situación migratoria en la frontera con México se convertirá en un caos y una pesadilla a partir de la próxima semana, advirtieron los republicanos del Congreso de Estados Unidos, debido a la expiración de una norma sanitaria que permite bloquear y expulsar a los migrantes. A continuación presentamos la historia completa con la agencia francesa de prensa. Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del Título 42 La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia. La norma fue extendida luego por su sucesor Joe Biden, pero ahora perderá validez el 11 de mayo, al igual que las otras medidas anti-Covid. El 11 de mayo es una fecha de pesadilla para el pueblo estadounidense, particularmente para la gente de México y Texas. Lo que va a pasar es que la administración de Biden va a derogar el uso de la autoridad del Título 42 para expulsar personas. Esto no es una deportación, esto es expulsar. Es la capacidad de decirle a alguien que tiene que volver a casa debido a las preocupaciones del Título 42. Eso se va el 11 de mayo. El republicano estima que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. En los próximos 90 días van a ser de 900.000 a 1,1 millones. Eso es lo que viene. Si se revoca el Título 42 el 11 de mayo, básicamente se está duplicando el problema. Ante el inminente levantamiento del dispositivo, el gobierno anunció el martes el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera con México para respaldar a los 2.500 soldados que ya ayudan a la policía fronteriza. El Título 42 será reemplazado por el Título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar. Y a diferencia del Título 42, lo sancionará con una prohibición de reingreso de al menos cinco años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales. Estas y otras informaciones de manera ampliada las puede ver en nuestro portal web www.rnn.com.de También puede buscarnos en nuestras redes sociales como Noticias RNN para mantenerse al tanto de las últimas informaciones. Hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!